Con mucha alegría hemos trabajado bien, de a poquito vamos a ir poniéndonos como nosotros, queremos que estén para lo que les pedimos y les exigimos, así que contento con la predisposición de los muchachos para trabajar, muy abierto a trabajar y muy esperanzado en hacer un buen partido y ganar, si Dios quiere. El equipo en un principio es chico, después va a jugar Jot, Garcet, Goltz, Nardelli, Delgado, en el medio Perlaza, Reynoso y Arrúa, y arriba Pierotti y Benítez. Perdón, Moreira. Sí porque creemos que en este momento son los que mejor están, si hubiésemos visto en la semana otros que estaban mejor que los que jugaron, los hubiésemos puesto. Creemos que entrenaron bien y creemos que es el mejor equipo que podemos formar para este partido. Y después con los rendimientos individuales en la semana se pondrán los demás muchachos o no se pondrán o saldrán estos que están por rendimiento más bajo. Brian arrancó esta semana, primer día le costó, hoy se le cargó un poquito el aductor pero igual terminó el entrenamiento. Así que necesitamos verlo un tiempo más, es muy apresurado. Tampoco quiero ponerlo y perderlo para después. Es preferible que nos dure más tiempo porque su contrato finaliza primero de julio, creo.